Experiencia, credibilidad, innovación. Llevo 34 años informando al país. Ahora lo haré desde Telerama Noticias. Queremos que los ecuatorianos se informen de una manera diferente. Llevarles los hechos como son. Sin shows ni amarillos. Ese es nuestro compromiso. Steven Macías, a partir del 5 de junio, 6 de la mañana, en Telerama Noticias.